Hola, los saludamos desde la Ciudad Mágica para llevarles el resumen de lo que fue la segunda etapa en el Tour de Dubai. Desde muy temprano y después de que se dio el banderazo de partida, seis hombres lograron desprenderse para disputar posteriormente las dos metas volantes del día. La primera fue para Yusil Mirza Alhamade y posteriormente vimos como la segunda fue ganada por Nathan Van Hooydank. Posteriormente ellos fueron capturados y Elia Viviani sufrió un pinchazo, el cual fue llevado de regreso al pelotón por sus coequiperos para que al final del día saliese del centro del paquete y se levantara con la victoria de la etapa. Fue un sprint muy muy cerrado, pero la victoria fue para el italiano The Quick Step. Así que dado la clasificación de la etapa del día de hoy, Viviani, Grunewagen, el ganador del día de ayer y Milani en tercer lugar. En cuanto a la general, el segundo puesto del día de hoy de Grunewagen le alcanzó para mantener la camisa de líder por dos segundos sobre Viviani. Hasta la próxima. Chao, chao.